Cortémoslo, requémoslo, a ver que veamos cómo está. Ah, me sé lo que tengo más. Sí, no tiene mucha, mucha, mucha ciencia. Tal como lo ve, en Paine ya están cosechando las primeras sandías de la temporada, unas que la gente espera con ansias. Dulce, rica, jugosita. No tiene número, muy rica, rica, rica. Exquisita, sabrosa, fresquita. Estos últimos dos años ha caído más agua. Y es una cosa natural, o sea, tenemos más agua y dependemos del clima. O sea, no hay otra explicación. Y el clima este año estuvo muy bueno, o sea, como que se marcó la estación del año. La primavera estuvo no tan helada y eso, todo eso varía. O sea, deberíamos tener más sandías y más sabrosas que otros años. De hecho, a la madrugada de este lunes llegó a lo Valledor el primer camión directamente desde Paine. La fuimos a buscar para ver qué tal. Oiga, ¿conoce a don Juan Espinosa? No, no sabe dónde vende sandías. Aquí trabaja don Juan Espinosa, ¿o no? Sí, don Juan Espinosa, sí. ¿Dónde está, oiga, que lo estamos buscando? Mirá, por ahí viene. Don Juan, lo estábamos buscando, oiga. Usted tiene las mejores sandías de Paine, ¿o no? Sí, aquí son las mejores sandías de Paine. Las trae directo de las cercanías de la Laguna de Aculeo. No son las primeras de la temporada, las vende a 700 pesos el kilo. Hicimos la prueba con tres sandías, en promedio cada una cuesta 7.000 pesos. Carlos no se resistió y se llevó una. Sí, va para la familia, para degustar más que nada, porque como está cara, así que hay que degustarla. Las primeras siempre se renden un poquito más caras y después llega más la agudancia, se va menos y después ya se va al burte. Estos productos vienen de fines de julio. A principios de agosto ya están en proceso de trabajo, con más chupas túnel, más antihelado, trabajo y el costo es muy alto. Por eso tenemos una oferta menor y los precios son relativamente convenientes para ellos. Cuando ya empieza a venir de nuevo a aumentar el volumen, se vende por unidad. Si busca precios más bajos, deberá esperar un poco. Pero si no se aguanta, ya sabe dónde encontrarlas. En lo Valledor. De hecho, este viernes inaugurarán oficialmente la temporada de sandías 100% chilenas.